Gracias por ver el video Ante todo espero que en estos momentos tan complicados os encontréis todos bien de salud, al igual que vuestros familiares. He disfrutado mucho en este año de mi cargo, un año donde la fiesta la he visto de otra manera, una manera diferente pero eso sí, con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Un año donde he podido conocer mejor a las personas que conocía y donde he conocido gente nueva con las cuales nos hemos relacionado muy bien y ha sido todo muy bien, fabuloso. En el momento de terminar esta faceta se nos presenta un problema, el problema es que hace que no podamos llegar a la terminación del cargo con nuestra despedida y por supuesto la presentación de los cargos 2020. Da la impresión que estamos en una guerra contra la cual hemos perdido, pues no, digamos que hemos estado en una batalla en la cual nos ha cogido por sorpresa y hace que tengamos que quedarnos en casa. De una manera diferente la mayoría, pero vamos, estoy convencido de que en muy poco tiempo estaremos todos otra vez conviviendo, compartiendo físicamente y como no, disfrutando de la fiesta. Todos los festeros y el pueblo general de San Vicente. Termino diciendo, viva las fiestas patronales y de monos y cristianos, vista al par y dicen, hasta pronto, un abrazo. Como banderada cristiana 2019 este año he vivido las fiestas de monos y cristianos de una forma especial y distinta a otros años. He disfrutado de todos y cada uno de los actos festeros y me he emocionado en muchos de los momentos vividos con algunos de vosotros y en especial con el resto de cargos festeros. Y aunque este año los festeros no podamos estar en las calles, el sentimiento festero estará ahí. Por lo que os animo a que desde vuestras casas viváis estas fechas con alegría y con esperanza. Con la esperanza de compartir todos juntos las próximas fiestas de monos y cristianos de San Vicente del Raspey. Quiero desearos a todos los festeros que paséis estos días lo mejor posible. Un abrazo, mucho ánimo y salud para todos. Hola amigos festeros, aquí estamos la dama y el aferes cristiano 2019 de la comparsa Maseros. Para daros un chute de energía ahora que se aproximan las fechas de nuestras fiestas patronales y de moros y cristianos, que este año han tenido que ser canceladas. Las fechas se aproximan y los días van pasando y a nosotros se nos vienen un montón de recuerdos a la cabeza. De los momentos vividos y compartidos con mucha gente maravillosa que hemos tenido el placer de conocer. El año que viene la retomaremos, la retomaremos donde nos quedamos. En este caso será en la presentación general, un momento triste para nosotros, pero a la vez contentos de que por fin haya llegado. Y así podremos dar paso a los nuevos cargos que estarán deseando coger su mandato. Mucho ánimo a todos, esto es un paréntesis de nuestras vidas, del cual saldremos reforzados. Seguiremos haciendo fiesta y llenaremos las calles de vida y color. ¡Visca San Vicente! Hola a todos festeros, soy Pablo Miralles Martín, vuestro embajador cristiano, y os mando todo mi ánimo y mi apoyo para que dentro de muy poco estemos desfilando con nuestras mejores galas por la más ancha avenida que posee la villa. Y mando un gran abrazo a nuestros queridos cargos, cristians, marrocs, nómadas y fila caballo loco. Dentro de muy poco, las calles volverán a ser vuestras. Y como ya sabemos todos, quédate en casa, porque yo me quedo en casa. Un abrazo, os quiero amigos. Hola, soy el capitán cristiano 2020. Ya estamos en pelas fiestas patronales y demoros en cristiano. Y este año las disfrutaremos en casa. Espero que eso termine pronto y podamos el año que viene disfrutarlas todos en las calles. ¡Felices fiestas a todos! ¡Visca San Vicente! Hola, soy la banderada cristiana 2020. Sé que estamos pasando momentos difíciles. Por eso, os animo a que disfrutéis estas fiestas en vuestras casas y desfiléis en los balcones. Para que el año que viene las disfrutemos todos en las calles. ¡Felices fiestas y ¡Visca San Vicente! Festeros y vecinos de San Vicente, soy José Sedeño, alférez cristiano. Hoy, 18 de abril, saldría realidad una de mis grandes ilusiones. Después de 30 años como festeros, desfilar como alférez junto a mis tropas nómadas en la calle ancha repleta de gente. San Vicentero, esto no es un mensaje para ponerse melancólico, sino que es para que os preparéis que en las fiestas de moros y cristianos del año que viene lo daremos todo y serán únicas y especiales. ¡Visca San Vicente! ¡Visca San Vicente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.